En el sector de San Juan de Pambadel, una familia vive con temor debido a que a escasos dos metros de altura cuelgan tres cables de energía eléctrica. Dicen que ya son más de dos años en que vienen haciendo este reclamo, pero no han sido atendidos. Los cables cruzan peligrosamente por medio terreno y muy cerca de la casa. Las personas constantemente pasan por allí para dar cuidado a los animales y para realizar otras faenas. Piden a la empresa eléctrica dar urgente atención a este caso. Varios animales han sido atacados en los últimos días en gigantones y sectores aledaños por perros de gran tamaño y agresivos. El denunciante asegura que borregos y chivos están heridos y otros han muerto a causa del ataque. Han seguido el rastro de los perros y todo indica que provendrían de casas vacacionales en el sector, cuyos dueños dejan solos a los canes para cuidar las propiedades y posiblemente por falta de atención y alimentos de estos salen y causan los daños mencionados en los alrededores. La crianza de animales forma parte de la economía de las familias que habitan en el sector. Piden a las autoridades atender estos casos. La antigua vía Girón-Cuenca en el sector de San Juan de Pambadel está a punto de interrumpirse por completo al tránsito vehicular debido a un deslizamiento que se ha hecho más notorio en los últimos meses. El terreno existente entre las dos vías paralelas hacia Cuenca está muy irregular y, según los moradores, cada día va hundiéndose más. Solicitan a la municipalidad tomar acciones para buscar soluciones al problema. Piensan que este deslizamiento es producto del cambio forzado de curso de aguas lluvias en invierno y de riego en verano. Se está volviendo común este panorama en la calle Agustín Crespo Heredia, en el sector de Pambadel, próximo al puente Camacaro. Alguien está dejando todo tipo de basura en el lugar. Amontonados a un costado de la vía encontramos desperdigados desechos domésticos, orgánicos e inorgánicos. En la calle Agustín Crespo Heredia, junto a los predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón, hace falta la limpieza de la acera. Y lo peor es que existen desagües sin tapas que ponen en peligro a los transeúntes. Es mucho tiempo que se vive esta realidad. Por ello, el llamado a las autoridades pertinentes para que den atención antes de que ocurra algún accidente que lamentar. Olores pestilentes se perciben en los alrededores de las lagunas de oxigenación en la prolongación de la calle Jorge Araujo, cuya causa sería porque la vegetación ha invadido el espejo de agua y es necesario dar mantenimiento, manifestaron ciudadanos del lugar. A ello se suma la proliferación de zancudos, que desde hace algunas semanas nuevamente empiezan a invadir las viviendas en la zona. Personas que habitan en viviendas en la calle Jorge Araujo y que colindan con el río Girón piden a la entidad pertinente les ayude con el retiro de un árbol que amenaza con caer sobre las viviendas. Hace varios días, un árbol que se encontraba en similares circunstancias ya cayó sin afectar ventajosamente a estructuras, pero este, en caso de desplomarse, afectaría directamente a una casa donde moran personas, entre ellas niños. En el mes de septiembre de 2020, personal de la EMAIC procedió a la limpieza de la zona de Santa Ana en la vía antigua hacia Pasaje. Grandes cantidades de basura y escombros retiraron. En un recorrido de este medio, se constató que nuevamente se está botando basura y escombros en el lugar.